Faltó el gol nomás, creo que después hicimos un gran partido, faltó ahí llegar a concretar las situaciones, pero me parece que este es el camino por donde queremos ir y por donde vamos a llegar muy lejos y estar bien posicionadas en la tabla. Justamente de la hora de la transmisión, algo que destacábamos era la firmeza defensiva que tiene Comunicaciones, que es lo que sos Pagreso, como lo es, como lo es. Trabajamos mucho, yo creo que es un trabajo en equipo, no solo depende de la defensa, depende de la comunicación entre todas, del esfuerzo, del trabajo que hacemos en conjunto, todas juntas, tanto con el cuerpo técnico, con el club que nos ayuda siempre, y bueno, es el trabajo de todas, no es solamente defensivo, sino de todo el equipo. ¿Cuáles son los objetivos para dejar primera parte de lo que es la semana campeonato, el llave del torneo? Es un torneo largo, así que hay que tener paciencia, la verdad que hay que estar tranquilas, tener la cabeza fría y seguir, es un partido tras partido, los objetivos se van a ir marcando solo con el buen juego que tengamos, con el trabajo en equipo que hagamos, y bueno, claramente estar entre los 10 primeros para clasificar, es en este final. ¿Pensas que está, para qué pensas que está con la defensa? Estamos para mucho, pero bueno, de a poco, con trabajo, compañerismo, esfuerzo, vamos a llegar a donde queremos llegar. Muchas gracias, a ustedes. Gracias.